Este año 2012 cumplimos 10 años en ACTIV y estamos muy contentos de saber que en estos últimos años hemos sido fieles a nuestros principios y a los valores por los que nacimos. Primero, la apuesta por nuestros propios animadores. Los más de 600 jóvenes que trabajan actualmente en ACTIV cuentan con todas las garantías laborales, contrato indefinido, seguridad social, prevención de riesgos laborales, todo en regla. Segundo, la apuesta por la calidad. Hoy en día somos la única compañía de animación turística que posee certificado de calidad 9001 y seguimos trabajando por estar cada día más cerca de nuestros clientes que nunca. La unidad de negocio de Canarias cuenta con una figura comercial y una responsable de operaciones que lideran una estructura fuerte de gestión capaz de ofrecer servicio en todas las islas. Además, el departamento de formación tiene su sede en Lanzarote, gestionando tanto cursos presenciales como nuestra nueva oferta formativa 2012, los cursos online de introducción a la animación turística. Y tercero, apostamos por dar un valor añadido a nuestra oferta de ocio. Seleccionamos los perfiles adecuados a través de nuestra web AnimaJobs, disponible en inglés, español y alemán, con más de 10.000 visitas mensuales. Y trabajando muy de cerca con nuestros clientes, creando nuevos programas personalizados de animación, adaptándonos a las tipologías de cliente y características del establecimiento. Todo ello desde la innovación, mejorando, sugiriendo y buscando nuevas fórmulas de comercialización. Como la creación de microsite para promocionar los alojamientos desde un punto de vista de ocio. O la creación de nuevos perfiles de animador, como la del animador reportero, que cuenta en el día a día a través de vídeos y fotos listos para subir a redes sociales como Facebook. Porque sabemos que lo que viven tus clientes te diferencia. Y para ello seguiremos trabajando 10 años más o los que hagan falta.